Hola que tal gente de YouTube, hoy les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rebels y Food Champions de la cuenta de Brandom y la mía Originalmente era también la cuenta de Edu, pero el clip se dañó, honestamente se dañó, no, tremendo fail, no pude recuperarlo Y por un error apagué la computadora con, o sea y no había dejado de grabar el OBS y siempre que pasa eso se crashean los clips y ya no, no se puede hacer nada Me di cuenta en el momento, pero ya F no, F ni modo, vamos a abrir la cuenta de Brandom y la mía, a ver que nos toca Igual la cuenta de Edu, era platita a uno y no había salido mucho, había salido un Muriel y en los packs tuvo muy mala suerte En esta mente eran bastantes packs, pero muy mala suerte, aquí cancelo no está mal, me parece buena carta, yo la he usado, la uso André, André a ver si le tocan los packs o algún Mbappé, creo que está en Mbappé Rule Breaker en packs Así que por probar suerte, que no quede, no, eso es un pack de oro especiales y dos Mbappés especiales Pueden tocar cositas, esperamos que sea así, vamos a saltar esto, porque no es caminante, la verdad es que nerfieron los packs Siento, porque no están haciendo muchos caminantes cuando hace pocos días estaban saliendo bastantes Tanto en previsualización como en los packs, así que, caminante, caminante, ok, uff, lo salté porque pensé que no era caminante Pero, uh, Gareth Bale, Gareth Bale es transferible, bueno, bueno, 20 mil monedas no está mal para lo que hay ahorita Gareth Bale es transferible, yo lo firmaba, no es de super festejo, pero lo firmaba total, lo firmaba total Así que no está mal, no está mal, vamos a ver que le toca este último Mbappé Special, no camina No camina y con este vamos a mi cuenta principal a ver que nos toca a nosotros, bueno, cubo, eh Bueno, nos salieron dos cartitas ahí, ahí, eh, nada más Bueno, gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal, vamos a ver a nosotros que nos toca Vamos a probar suerte, ahorita uno como cada semana, vamos a ver que si nos recompensa de A Bueno, bueno, Carrasco es buena carta, buen revulsivo, podría agarrar Depout por medio, voy a agarrar Carrasco Lo quiero meter, tal vez, de revulsivo, y vamos a ver, porque yo lo he visto que muchos lo usan de revulsivo y es buena carta Aquí, Gilmasinmas, no me interesa mucho, la verdad, es una carta de media, nada más para entregar en SBC No tiene más detrás, y pues vamos a abrir los packs, tengo un pack de jugadores, tengo dos packs de 100 mil En los mea packs y tengo un pack de 10 jugadores más 83, creo que es Así que puede salir algo interesante dentro de ellos Espero que toque algo, porque, uff, se vendió Lukaku Uy, espero que se haya vendido Lukaku Ese Lukaku llevo vendiéndolo, creo que dos o tres días Reenlistándolo y reenlistándolo y reenlistándolo Y nada más no se vende ese Lukaku Al parecer nadie lo quiere, ni siquiera para carne de SBC Y eso que tiene buena media, eh, media 86, 10 carta IF Y es el más barato del mercado siempre Nadie lo compra, literalmente nadie lo compra Así que, si alguien que está viendo por aquí, todavía está su Lukaku en el mercado El de 86, el más barato Pues que vaya y lo compre, ¿no? Porque, tremenda desesperación, ¿no? Si a alguien le interesa para hacer un SBC Ojalá y salga en un SBC porque necesito venderlo ya Los packs, tremendos F, ¿no? O sea, era para que yo me hubiera caminado alguno Encima con todo lo bueno que hay ahorita que puede salir Pero pues están un poco nerfeaditos, ¿no? Desde ya unos días siento que están más nerfeados y que salen menos cosas He notado que, que no sé, como que salen menos cosas a la gente Bueno, es lo que yo he notado en lo personal No puedo afirmar nada Pero me parecería que, en lo personal En todas mis cuentas, tengo tres cuentas Todas las previsualizaciones de hace como dos días son bastante mal Cuando antes mínimo salía una o dos cartas especiales Ahorita ya prácticamente ninguna Aquí son dos packs de 100.000 Si no camina uno de los dos, es que es F total Vean, el primero ya no caminó O sea, el primero ya es lamentable Shule, lo mejor O sea, lamentable Vamos al siguiente Va a ser seguramente también no caminante Porque está esto en la B Camina, bien Creo que es... Es sombra No, ¿cuáles son estos? Ah, Hellliner, Hellliner Oh, ay, no, 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 no Por un momento creo que la vendedor No, no, no Bueno, estos están muy bien Creo que a veces, ahorita estos están mejor que las otras cartas Porque tienen un descarte brutal Vean Descarte de 69.000 No sé por qué los Rule Breakers todos tienen un precio de descarte altísimo Pero altísimo O sea, está brutal eso Y un Haber detrás No estuvo mal este pack al final, eh Bueno, gente ¿Qué opinan ustedes? No me pareció mal este pack Pero bueno, gente Ya para despedirnos Díganme a ustedes ¿Qué les salió en los comentarios? Vamos a abrir este pack Y los invito a que me siguen en mis redes sociales que están en la descripción Si pueden compartir Dejan un like Y suscribirse Me apoyarán muchísimo Y pues vamos a abrir este pack Camina Bien Ok Es carta moradita ¿Francés? Acá ¡Mendy! Este lo firmaba en HD Porque me da link con mi Eder Militar Y me queda una defensa brutal Aunque Militar se va a quedar con menos Uf, buen pack Uf, buen, buen pack Honestamente Buen Buen Pacardo O sea, para lo que era Que era 10 más 83 Creo que era 85 tal vez Buen Pacardo Buen Pacardo Así que bueno Gente Con este me despido Y ya Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!